Hola, bienvenidos al curso práctico de AutoCAD Civil 3D de la Escuela de Gestión de la Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción. En este curso vamos a ver algunos temas de Civil 3D relacionados con el diseño de una obra vial. Y vamos a arrancar desde el principio y vamos a tratar de llegar hasta el final. Vamos a tratar de recorrer todo el espinel. Vamos a empezar trabajando con una nube de puntos. Con esa nube de puntos vamos a crear una superficie. Después vamos a diseñar un eje vial. Por ese eje vial vamos a trazar un perfil longitudinal. Vamos a diseñar un arrasante, todos los acuerdos verticales. Vamos a diseñar también un paquete estructural, un perfil tipo. Y con todos esos elementos vamos a hacer un modelo tridimensional de la obra lineal. A partir de ese modelo tridimensional ya vamos a poder empezar a pensar en dibujar secciones transversales, calcular movimiento de suelos y emitir todo tipo de reportes. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es insertar los puntos. Vamos a ir a la pestaña insertar y con el comando puntos de archivo vamos a pedir con este signo más que dice justamente añadir archivos. Vamos a seleccionar este archivo que se llama Existing Ground Points PENZD. Estos son los puntos del terreno existente y PENZD es por el número de punto, el este o las x, el norte o las y, la zeta o la cota y la d por la descripción. Este archivo, para que le echen un vistazo, lo podemos abrir y verlo. Y acá tenemos las cuatro columnas separadas por espacios. Este archivo ya viene con Civil 3D, es parte de los tutoriales y lo pueden encontrar en el archivo de instalación, en archivos de programa, en el archivo de instalación de Civil 3D, en el directorio Help Civil Tutorials. Lo voy a cerrar y ahora lo dejo seleccionado y le pongo abrir. En este segundo cuadro, Civil 3D intenta reconocer el formato, pero la verdad es que no la pega. Tenemos que ayudarlo un poco. Fíjense que acá, justamente, tengo el formato .este-norte-zd delimitado por espacios. Y acá tengo los primeros 20 valores. Es una muestra como para verificar que, efectivamente, es lo que yo quiero. También, antes de importarlos, le vamos a poner, con este tilde, añadir puntos al grupo de puntos. Y como este es un archivo nuevo, donde todavía no hay grupo de puntos, lo que vamos a hacer es que, con este botoncito, le vamos a poner un nombre al nuevo grupo de puntos. Se va a llamar 01-TN. A mí me gusta numerar los objetos para que las listas me queden ordenadas. Y TN por terreno natural. Le decimos aceptar. El resto no interviene. Así que ya le podemos decir aceptar. Una vez que los importamos, podemos hacer un zoom a la extensión. Vamos a esperar un poco a que termine de importar. Y ahora tengo los puntos que habíamos importado. Si nos acercamos, vamos a ver que los puntos se componen del símbolo del punto y una etiqueta. Si yo selecciono el punto, voy a tener un grip que me va a permitir desplazar el punto eventualmente y otro grip que me va a permitir, por ejemplo, desplazar la descripción si me quedará encimada con otro objeto. Si vuelvo a poner el mouse sobre el grip este, podemos volver a poner restablecer ubicación de la etiqueta y ya lo tenemos. Por otro lado, ¿dónde están esos grupos de puntos que acabamos de seleccionar? Están acá, en grupo de puntos. Acá tengo el 01-TN. También, ni bien yo coloco un solo punto en el archivo, Civil 3D crea el grupo todos los puntos, que es un grupo por defecto. Yo no aconsejo, o las buenas prácticas aconsejan no utilizarlo, sino ir generando nuevos grupos que no son más que filtros de los conjuntos de puntos. Los grupos de puntos se utilizan, por ejemplo, para hacer, digamos, relevamientos de certificaciones. Yo voy a tener el grupo de puntos de marzo, el de abril, o para copios, por ejemplo, en fin. Pero si vamos acá al 01-TN y le doy botón derecho, propiedades, acá tengo el nombre, que se lo puedo cambiar en cualquier momento, y acá tengo un estilo de punto, que es el símbolo, se lo vamos a cambiar. Le vamos a poner, por ejemplo, un benchmark, cualquiera, no tiene importancia. Y acá le voy a decir que la etiqueta va a ser el estilo Elevation Only. Cuando le digo Aceptar, fíjense que lo que va a pasar en la pantalla es que cambió la manera en que se están viendo los puntos. Entonces, Civil 3D es interesante señalar que es un programa en el cual yo, al revés que AutoCAD, dibujo muy poco. En realidad lo que hago es generar datos y después decirle cómo hago para que se despliegue en la pantalla. De qué manera. Esto se va a organizar a través de estos estilos que estábamos viendo. Vamos a volver al estilo inicial, por lo menos en cuanto al símbolo, ya que este símbolo no nos sirve. Pero, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el tipo de símbolo, podría, por ejemplo, duplicar este existente, le pongo copiar la selección actual, le pongo un nombre, 01-Basico, y luego la marca. Le puedo poner un bloque que esté predefinido. Fíjense que acá tenemos el benchmark que usábamos recién. O directamente una marca personalizada, en donde yo, a la cruz, a 45 grados, le agrego un círculo. Le digo que el tamaño va a ser más pequeño, 1.5 milímetros, y ya lo tengo reconfigurado. Y, aparte, le voy a decir, por ejemplo, en sus estilos, que la marca, en vez de un color por capa, va a ser de color amarillo. Y así le estoy cambiando, le estoy diciendo a Civil 3D cómo quiero que se vea este objeto. Aceptar, aceptar, y ahora voy a tener el símbolo más chiquito y de color amarillo, como yo lo quería, con el círculo. Para cerrar este tema, lo que vamos a decir es que tanto las etiquetas como los puntos, y cuando hablo de etiquetas hablo de todas las etiquetas que participan en Civil 3D, son de tipo anotativo. Es decir, que cambian, tienen una altura fija de impresión. No van a cambiar de acuerdo a la escala del layout o de la ventana gráfica en la que yo esté intentando imprimir. Quiere decir que cuando yo fijo un tamaño, ese va a ser el tamaño en que se va a imprimir. Bien, con esto terminamos con el tema puntos. Y en el siguiente video, lo que vamos a hacer es tratar, utilizar, tratar no, vamos a utilizar este mismo grupo de puntos para la creación de una superficie. Y recordá entonces que podés hacer el curso completo de AutoCAD Civil 3D en modalidad e-learning, anotándote en la web que figura en la pantalla. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!